Las nuevas voces del bolero Trasnocha es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Ser infiel vuelve a ser Como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre van a abastecer Tú me heriste con tu destel Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto esperar Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves, que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el sartén ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Mírame sufrir, oye mi alma gemir Que no ves, que no ves que sin ti ya no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer que me dio tu desdén Las nuevas voces del bolero